Fue más o menos así Martino blanco no llueve las canciones Esa reina de mí Dulce en tu estera La marquita primavera Me queda de un sonido erótico, sí De repente me despierto y te ha sido Siento el vacío de ti Me desespera Conocer amor no llena Y aunque lo quiera Siempre lo pienso en ti Sí Para enamorar y ahora Volverá La marquita primavera ¿Qué importa si? La marquita primavera ¿Qué importa si? La marquita primavera ¿Qué importa si? La marquita primavera Una cariño Una cariño Suena sincera No te quiero y no te creo Y aunque lo quiera Sin querer lo pienso en ti ¿Qué importa si? ¿Qué importa si? La marquita primavera ¿Qué importa si? ¿Qué importa si? ¡Suscríbete al canal!